Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a su informativo a la noticia de Misión Estelar. Iniciamos. Un detenido y varios inmuebles allanados fue el resultado de un operativo ejecutado en Guayaquil por el caso Odebrecht. Entre las propiedades está la casa del Contralor General del Estado, Carlos Poliz. Les tenemos un informe. Ricardo R. fue el primer detenido en Guayaquil luego de que su departamento, ubicado en Urdeza, al norte de la ciudad, fuera allanado por la Fiscalía y la Policía. Mi familia no huye, afronta todo. Vamos a afrontar un debido proceso, creo en la justicia. ¿Quién asumirá su defensa? Vamos a ver. Asimismo, el medio de comunicación, del cual es propietario, también fue allanado. Diga, por favor, que yo me someto al debido proceso. De estas acciones judiciales se habrían incautado documentos y dinero en efectivo. Se procedió a realizar a mi cargo dos operativos que he dado cumplimiento, como ustedes ya pudieron haber observado, en la casa que estoy en Urdeza y el de acá. Es todo lo que yo les puedo informar por este momento, porque no puedo dar el mayor detalle. Simultáneamente fue allanada esta casa del Contralor General del Estado, Carlos Poliz, situada en la ciudad de la Urdeza. Agentes del Guir y personal de la Fiscalía realizaron procedimientos en el lugar, de los cuales no se dieron detalles. El fiscal general del Estado, Carlos Baca, confirmó que estas diligencias, iniciadas en la madrugada de este viernes, corresponden al primer operativo sobre la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Informó Marcela Maquillón. Gracias.